Muy buenas tardes, ciudadanas y ciudadanos, integrantes del gabinete del gobierno del Estado de Veracruz. En uso de las facultades que me confiere el artículo 49, fracción 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el artículo sexto, fracción primera y el artículo octavo, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de los cargos que el Estado les ha conferido? Sí, lo agradezco. Si no lo hicieran así, que la nación y el Estado se los demanden. Muchas felicidades. Tomen asiento. Gracias. Muchas gracias. Este es mi primer acto formal como gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Celebro que sea con ustedes, con mujeres y hombres comprometidos con Veracruz, comprometidos con el cambio. Celebro que sea en este recinto histórico de Veracruz, porque el cambio es también recuperar la buena historia. Y déjenme compartir con ustedes una buena historia. En este recinto, precisamente donde está la licenciada Silvia Edith Mota, ocupé una curul cuando tenía 26 años de edad. Y en aquel momento, siendo militante del partido mayoritario, absolutamente mayoritario en ese momento, tomé la decisión no sólo de votar en contra, sino de convocar a mis compañeras y compañeros a que votaran en contra de una determinación del entonces gobernador. Y logramos dividir la legislatura del Estado. Es decir, desde esa época había un espíritu rebelde, un espíritu rebelde que se materializó el 5 de junio derrotando al régimen, ganando las elecciones para gobernador del Estado de Veracruz. Hoy quiero convocarlos a que, en primer lugar, este juramento, esta protesta que hoy han hecho, sea una protesta que la lleven en la mente y en el corazón todos los días, todo el tiempo. Quiero cumplir y hacer cumplir la constitución. No hay nada más fuerte, no hay nada más importante, no hay nada más poderoso y más claro que cumplir la constitución. Si cumplimos la constitución, no nos equivocamos. Si cumplimos la constitución, estamos marchando por el camino que el pueblo de Veracruz se ha dado. Quiero pedirles también que se comprometan a actuar con plena honestidad, transparencia y transparencia, que rindan cuentas cotidianamente a la sociedad, que cada una de las dependencias que ustedes van a conducir sea modelo, sea ejemplo de honestidad, de conducción transparente y de rendición de cuentas. Quiero pedirles pedirles igualmente que estén a disposición del Congreso, que en cada ocasión que el Congreso del Estado les convoque, digan sí y vayan al Congreso. Aquí está la presidenta del Congreso, la diputada Manterola. Le pido que informe a todas las diputadas y diputados que el gobernador Yunes ha dado instrucciones a su gabinete de ponerse a disposición del Congreso. Tenemos que trabajar en plena coordinación con el Poder Legislativo y la mejor forma de hacerlo es acudir cuando los diputados nos llamen. Yo mismo propondré en los próximos días que el gobernador del Estado asista cuando menos en dos ocasiones al año al Congreso del Estado a dialogar, a debatir con las diputadas y diputados. Propondré que sea al inicio de cada periodo de sesiones, de tal manera que el Congreso esté enterado de cuál es la situación que se vive en Veracruz. Quiero pedirles igualmente que estén a disposición de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen el derecho de informar a la sociedad y nuestro gobierno no tendrá absolutamente nada que ocultar. Por el contrario, habremos de presumir nuestras acciones, porque serán acciones positivas, acciones en beneficio de Veracruz. Quiero decirles también que este periodo de gobierno es muy corto y que no lo debemos ver de ninguna manera sólo como un reto, sino como una enorme oportunidad de servirle a Veracruz en la crisis más grave de su historia. No tengo duda, lo afirmo porque lo sé, esta es la crisis más grave en la historia de Veracruz. Es un alto honor servirle siempre a Veracruz, pero lo es más en este momento, cuando ocho millones de veracruzanos requieren de una conducción honesta, de una conducción clara, de una conducción firme. Seamos sensibles, seamos abiertos a los ciudadanos, estemos a disposición de la gente. Hagamos un gobierno cercano a la ciudadanía, cercano a las personas. Sean sensibles al sentimiento popular, a este sentimiento de frustración, a este sentimiento de enojo, pero también y sobre todo sean sensibles a las necesidades de la gente. Tenemos un pueblo empobrecido, un pueblo que demanda del gobierno lo más elemental, que demanda alimentos, que demanda salud, que demanda mejores escuelas, que demanda más oportunidades de empleo. Sean sensibles a ello. Yo estoy totalmente seguro de que he tomado decisiones certeras al invitarles a colaborar, al invitar a todas y a todos ustedes. Les pido también que no olviden que el nuestro es un gobierno de coalición, un gobierno de coalición que sumó fuerzas importantes, fuerzas que parecían distantes, fuerzas que parecían no cercanas, que parecían que estaban en los extremos. Y logramos encontrar la coincidencia, coincidencias básicas que tienen que ver con un enfoque social del gobierno, con el manejo honesto y transparente de los recursos, con un gobierno que dé ejemplo de conducción personal. Esta suma de PAN y PRD, de PRD y de PAN, fue lo que hizo posible el sueño de la alternancia en Veracruz. No olviden que somos un gobierno de coalición, que lo que tenemos en el PAN se lo debemos al PRD y lo que tenemos en el PRD se lo debemos al PAN, que hubo suma de esfuerzos y por ello hubo un gran triunfo. Pero no olvidemos tampoco nunca que estamos para servirle a toda la sociedad, sin distingos, sin colores, que tendremos que servirle de la misma manera a militantes o no militantes, que no puede haber ninguna preferencia. Y lo digo con mucha claridad, ninguna preferencia que derive de la militancia política de las personas que requieran del trabajo de ustedes. Quiero por último señalar algo, y lo digo con toda claridad, habrá siempre estímulo y reconocimiento, pero quien no cumpla con la ley, quien no cumpla con la Constitución, no podrá seguir en el desempeño del cargo. Quiero decirles también, por último, que nuestro gobierno será respetuoso totalmente de la ley y que ninguna institución, ninguna secretaría, ninguna dependencia del Ejecutivo aportará recurso alguno al partido político en el que militen o al partido político con el que simpaticen. Si quieren contribuir a una causa partidista, trabajen dando ejemplo, díganle a la sociedad que cuando tuvieron la oportunidad de servirle a Veracruz lo hicieron bien, lo hicieron con honestidad y lo hicieron con plena entrega. Muchas felicidades, que tengan mucho éxito, vamos a tener un gran éxito. Muchísimas gracias. Gracias.